bueno pues nos encontramos nuevamente aquí con noemí después de un rico almuerzo o platillo exquisito pongámoslo bueno pues ya va a lavar los trastes y después de eso pues ya le queda uno el trabajo de lavar trastes aquí viene holguita también aquí viene el propio con ya con los trastes y todos unidos así se ve que son una familia muy unida como ven esto es trabajo de todos los días después que uno come pues trazo recesito después de hacer lavar los trastes y ahora si ya tiene una buena lavadita de trastes después de para que vea que no es mucho lo que uno hace pero si ya hay más la familia es algo grande si como 5 5 verdad como 5 la familia pero la verdad contenta 6 si 6 con Carlito pero todavía no ensucia todavía a ver no porque ensucia un pañal ah pero eso es normal ella esta holguita siempre echándole la mano a la mami así si y aquí cuando ella pues en los tiempos de que descansa no va a la escuela o no o al trabajo a grabar pues ella me ayuda a hacer el oficio de la casa que es lavar porque moverán es un poco grande el patio mañana ella barrer más el tiempo de ahorita de que esta este lo mejor de botar hojas los palos si esta mudando hojas barro de mango barro unos ratitos como que no ha barrido cada rato el cual esta bebiendo no eso eso es bueno que le ayude a usted si y aquí las dos unidas si y los balones también porque cuando ella se va el niño más grande el me ayuda a barrer el pues va a la tienda al molino si eh a ver cuando los ratitos nos ayudamos cuando darwin esta también ah si como el que va con hojita a veces a grabar si o a veces le salen sus trabajitos cuando no van a grabar pues el se va se va a desempeñarlo para un modo que es una persona trabajadora osea usted quedo bien ahí noami usted quedo bien ahí si la verdad que si fíjese a pesar que el pues es un poco más joven que yo si pero fíjese que para el amor no hay no hay edad no hay edad es cierto fíjese que estamos demostrando que no hay edad si no hay edad porque lo que importa son los sentimientos de la persona que uno se sienta solo si fíjese que dice una persona que el amor no esta en la mente porque si el amor estuviera en la mente digamos un ejemplo así como usted con darwin osea hubiera dicho no jovencito y mira muy pequeño a pesar de muchas personas ven eso y también digamos que ven el físico si ven el físico y dicen y nos dicen ya le veo defecto a la persona así como la mujer al hombre el hombre a la mujer si nos dicen yo quiero una así una sal y una así entonces digo yo si nos dedicamos a eso a verle a la persona el cuerpo ver los defectos osea ese no es amor lo siento de que eso no y más no saben lo que tendrá por dentro de aquella persona y no porque quien te voy a decir no hay una persona no es para mi que no tiene esto si es cierto pero no estan viendo lo que tiene adentro si osea porque lo de adentro se siente dicen se siente no se ve lo lindo de la persona es lo que lleva adentro de su corazón asi es este es porque es su sentimiento porque si la persona es digamos demasiado bonita que nosotros te llamamos a este para mi que este tal vez los sentimientos no vienen hacia ella como uno piensa ajá ajá sino de otra manera ajá si tal vez como decimos en otra cava no se si todos los países dirán eso lo hacen solo por molestar si pero mientras como dicen se comen al mandado ajá si de allí va entonces no uno va viendo aquella persona pues no importa el físico sino que los sentimientos del amor que le demuestran a uno si asi es porque yo bueno asi nos hemos criado verdad que no nos han criado con riqueza no nos han criado con cosas asi pues yo lo que bueno siempre he tenido de que yo no importa la persona que que lo quiera a uno pues le traiga un gran detalle si que asustado oiga están jugando ya si es el papi con los hijos va están divirtiendo ajá este digamos de que traiga un gran regalo verdad digamos a ella que le va a agradar con aquellas grandes cosas no no fíjese que como comentábamos la otra vez en un video es que o sea no importa el tamaño del detalle no importa o sea lo costoso lo que importa es aquel detalle lindo que se da con amor asi es y con con intenciones de algo bueno cabal porque yo pues para mi fue muy pequeño puede ser el detalle pero para mi me venga aquella persona que le haya salido del fondo del corazon de decirle bueno no somos ricos pero bueno esto le voy a llevar a ella entonces ya uno se ve que lo hizo con amor si para uno es muy bien recibido bueno yo asi soy y asi seré siempre verdad porque asi ya va mi madre asi que por eso este yo me siento feliz pues porque no si su felicidad se nota noemi se nota mucho mucho yo siento que es otra cosa que tiene que haber en un hogar pues la salud porque uno alentadito ay pasa con los hijos jugando si no si si es asi como esta darwin por alla ajá esta jugando con los hijos compartiendo porque yo siento que hay que darle el amor a los hijos mientras uno pueda si porque ya cuando uno pues si dios le dice hoy te toca pues uno dice si no y fíjese que los niños hay que darle su lugar porque osea ellos se sienten bien convivir con el papá la mamá si y entre ellos mismos yo pues sabe a veces en el tiempo de que como ellos no tienen papá en el tiempo que vienen ellos a que leen canicas chibolas como me lo puedan decir otras personas ajá yo me pongo a jugar con ellos en las tardes mami me jugué en papá pues les digo yo a pesar que no fue chiquita les demuestra ese amor a ellos si todavía tengo años y yo estoy alegra porque bueno mi mami puede jugar si cuando salen juegos nuevos pues a mi me encanta compartir con ellos si para que ellos se sientan pues de que uno los quiere si porque si llega mamá y ya juguemos ay ya te estoy viendo la novela no tengo lugar no eso no se demuestra no pero es que ahora también ya tienes el cariño de un papá ya ah no eso si quedaron pues se lleva muy bien con ellos ahora si si eso es lo bonito ahora que les toca jugar trompo este en la época del trompo ahorita si hay que comprar uno cada uno para estar jugando en el patio vaya mire pues eso es lo bueno que comparte con ellos ajá y Olguita también con su alegría feliz ay super contenta si así la miramos todo el tiempo anda contenta ella si dice que le cuesta mucho sonreír eso si algo a la fuerza si ay ah ahí ya anda el que me pesan los ojos a le pesan bueno pues ahorita ya estuvo ya la lavadita detrás ya está la lavadita detrás gracias a Dios ya lo hemos ordenado ya está ya está por ahí estamos ir a visitarlos a él que están haciendo ahí oh bueno mire no mire pues que darwin está muy muy contento con ellos muy contento así se ve muy sonriente y y es bueno que comparta que comparta con cada uno de ellos no mire se encuentran muy feliz hoy es algo bueno fíjese no eso le agradezco a darme pues de que pues fue con los niños porque la mera yo les muestro amor mucho amor y explotó el papá después conmigo no ha convivido con un papá no porque por lo menos como papá de carlito que sólo venía entrada y salida pero nunca convivió con ellos así bueno como ahora está conviviendo también darwin también se divierte mucho con ellos así se ve que no si es bastante bien y a los amigos pues de que no se pierdan nuestros vídeos pues que les vamos a seguir mostrando no sólo ahora sino que les vamos a mostrar mucho más para que ellos estén pendientes de nosotros y bueno pues aquí ya nos encontramos noemi va a ver a su bebé después de lo que hemos tenido ahí está noemi con su niño ya que creo que se acaba de despertar o algo así si de caer solo a los costados pasa su mamá no molesta mire mire claro cuidado pero casi no molesta mire bien bien feliz cuando su mami viene y lo toma en su brazo acá bebé bebé acá bebé me lo viajo solito la otra ay que bicha esa así que aquí está mi bebé como les digo pues les vamos a seguir mostrando mucho más después como siempre convivimos aquí en el hogar hay que dar con esta casa sí una familia muy contenta muy agradable sí me gusta esa actitud dice no pues sí sí mira así sí un buchito ahí está así para que los suscriptores que lo quieren comer a besos dicen vaya que sé que lo aprovechen en este vídeo ya que no lo no han podido venir a verlo y los que puedan pues aquí lo esperamos verdad noemi será muy bien recibido muy bien recibido aquí con unas enchiladitas con unas tostaditas ah sí está malito pues hay unos amigos que primero Dios en un tiempo nos van a visitar y aquí les vamos a hacer lo que ellos pidan sí de eso se trata de recibir bien a nuestros amigos suscriptores ya que estamos muy agradecidos por las vistas que ellos nos dan sí gracias a ellos por compartir nuestros vídeos porque eso nos ayuda mucho a nosotros con las vistas sí así que para seguir adelante en nuestro trabajo y bueno pues deseándole bendiciones a cada uno de ellos que nos ven así es en cualquier parte del mundo porque tenemos suscriptores de muy lejos que siempre están pendientes de nuestros vídeos así es y bueno pues enviándoles saluditos a cada uno de ellos todos y diciéndoles que no se pierdan este hermoso vídeo que hemos hecho para ellos y nos vemos a la próxima 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 próxima